Siga, siga, siga Hola amigos, bienvenidos al Tour Colombia 2.1 Miren toda la gente que hay acá y muchos de ellos están para un hombre Rigo Bartolom El Tour Colombia es muy joven, lleva apenas esta es la segunda edición tener seis equipos del World Tour, 28 equipos en total, muchos equipos extranjeros poder correr con los equipos de acá de Colombia que también hay mucho nivel yo creo que es una carrera que viene creciendo y que seguramente le va a servir mucho al país y obviamente a nosotros los colombianos poder iniciar temporada en Colombia eso tiene un sentido muy bonito porque nosotros antes no corríamos nada aquí en Colombia toda nuestra temporada era en Europa entonces iniciando acá podemos estar en contacto con ese público porque ese público nosotros nunca lo veíamos Bueno, sabemos que Colombia a través de la historia ha sido golpeada tenemos una fama, hemos sido golpeados por el narcotráfico, por las guerras entonces tenemos una historia un poquito fea entonces cuando salen deportistas, cuando salen artistas que representan al país eso da mucha pasión a la gente y da mucha felicidad y para mí escuchar al hombre eso da mucha alegría y da mucha felicidad también este año pues yo pensé que estaba, bueno de momento no sé, estoy confundido estoy un poquito atrasado de condición, de forma, pero bueno eso da mucha motivación lo más importante para mí es ganar y cuando digo ganar es ganar en equipo todos juntos, todos juntos, vamos vamos stay in the line eh guys, stay in the line and keep pushing down your head, down your head and aero position, come on guys vale, tranquilo Dani, tranquilo se está yendo solo Dani ya, ya, now look super come on guys good job es que él tiene que tirar largo hasta arriba Dani hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba... ahora, ahora es tu momento, Dani este es tu momento del astrono ahora, demuéstramelo ahora vale guys, one minute to go keep pushing, keep pushing, keep pushing go 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 good job guys best time best time guys good job ¡Buen trabajo! Así que chicos, creo que no es algo más bueno que ganar un partido de la equipe. Cuando tuvimos un equipo como ayer, creo que comenzamos la temporada en la mejor manera posible. Estamos aquí también para ganar el G.C. Así que nuestro G.C. es Dani. Entre comillas, digámoslo, vaya a trabajar para mí. Cuando el año pasado era todo al contrario. El líder del equipo está colaborándote y esperamos responder a todo esto de la mejor forma. Dani viene de una familia muy interesante. Desde el país, cerca de 80 miles fuera de Bogotá. Él trabajó en la farmacia cuando era joven. Y eso instala en ti, cuando un niño de 10 años haciendo la farmacia, eso significa que se acostumbra a la dolor de la farmacia. Así que cuando te caes, te levantas y te sigas, estos niños han estado haciendo eso desde que eran 8, 9, 10 años. Y él siempre está smiley y siempre está positivo. Así que él tiene no solo los besos físicos, sino los besos mentales y la cultura de atrás. Lo harán, creo que, uno de los grandes, grandes ciclistas de los próximos 10 años en el nivel global. Ahora tenemos 48 horas, la carrera va a ser decidida. Y estoy emocionado porque finalmente las montañas llegan a Colombia. Así que es la Tour de Colombia sin montañas. No es la Tour de Colombia. Aquí está el de la provincia del Sumapaz, Iván Ramiro Sosa. Está nuevo líder de la carrera. El corredor Daniel Felipe Martínez del Education Pier. Está Juliana La Philippe, el francés, que es segundo en la clasificación general individual. Así que con ello vamos a iniciar el atento. Los adversarios empiezan a sentirse el aroma de la presencia de estos torpedadores. Vamos con un tiempo, un tiempo, un tiempo. Se marcará fuerte el aplauso para Daniel Martínez. Es un día histórico para el ciclismo colombiano. La última etapa de la carrera. Y estamos acá, en el Alto de las Palmas, donde están esperando un millón de espectadores. Vamos a ver cómo está la afición. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Para quién están hoy? ¿Para quién están apoyando? Hoy, Rigo. ¿Rigo? ¿Usted? ¿Seguro? ¿Por qué les gusta a Rigo? Es humildad. Humildad, carismático. Es carismático. Esta carrera está mostrando el gran ciclismo que hay en Colombia. Hay mucha afición a la del ciclismo. Muchos ciclistas. Los corredores europeos deben estar asombrados de cómo corren aquí. Aquí no salen las etapas a dormir en la carretera como hacen en Europa, en el Tour de Francia, por ejemplo. Aquí siempre hay una fuga, siempre hay ataques. Mira las llegadas. En los últimos 10 kilómetros, hay más o menos 20 ataques. Claro. De discristas distintos. Bueno, hoy promete mucho, entonces. Hoy en esta subida, se define esa carrera. Creo que realmente te mereces ganar esta carrera. Honestamente. Te hiciste un buen trabajo toda la semana. Te deseo que puedas ganar esta carrera. Lo mereces. Es increíble. Fantástica. Una semana. El equipo ha trabajado increíblemente. Rigo, Lasson, Taylor, Nate, Alex. Han trabajado toda la semana espectacular. Y siendo la maravilla este equipo. Venga, venga, venga los dos. Venga los dos juntos. Venga que se puede ganar la carrera todavía. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Nairo Quintana. El boyacente Nairo Chincana. Venga que han parado todos. Han parado, han parado, chicos. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas, muchas gracias por ese cariño. Recuerden que esto lo vamos a dar para toda la vida, muchachos. Esa afición que ustedes tienen, esa pasión que tienen. Eso me les agradezco, muchachos. Gracias de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!